Los avances tecnológicos en la industria automotriz están haciendo que los componentes, los sistemas y los neumáticos sean mucho más eficientes y duraderos. Y esto, por supuesto, ofrece mayor seguridad. Léstor, ¿qué tecnología tiene hoy los neumáticos? Los neumáticos van teniendo la misma tecnología que tienen las automotrices. Vienen en avance constantes porque, evidentemente, es la exigencia que pide el mercado. Hoy en día los neumáticos tienen una estructura radial metálica que hace que el comportamiento de los vehículos sea de una manera más confiable y la durabilidad de los mismos se incremente con respecto a las jamas anteriores. Un neumático tiene de auto entre un 8 y un 9% de caucho natural y el resto es químico, pero llega a tener entre 200 y 250 materia prima. Son combinaciones químicas que hacen que el neumático pase a tener componentes diferentes para que se pueda llegar a realizar una cantidad de kilómetros, una durabilidad, porque si fuera todo de caucho duraría muchísimo menos. Los neumáticos son cuatro elementos que se ponen en el piso para adherir toda una superficie pesada, que es el vehículo más los que están adentro, y sujetarlos, obviamente, al piso. Cuando nosotros frenamos hay un efecto de fuerzas que van cambiando de acuerdo a las velocidades. Y el neumático hace un grip de agarre, un efecto cremallera, que ayudado en este momento por la tecnología nueva de la automotriz, que son el sistema ABS, que hace que el neumático pueda frenar refrigerándose, que no quede bloqueado, porque al bloquearse el neumático hay un aumento de temperatura en el mismo que hace que el caucho o lo que está pisando la superficie se queme. Al quemarse pierde todo el grip de agarre y es cuando se estira la frenada. Pero el neumático es el elemento fundamental de que nosotros podamos detenerlo. ¿Hay neumáticos que no necesitan aire? Sí. Hay particularidades en los neumáticos. Entre ellos, algunos nuevos productos de la automotriz han sacado vehículos que no tienen una cubierta de repuesto. ¿Qué hago cuando pincho? Bueno, las cubiertas se llaman Run Flat o cero presión. Son neumáticos que, si bien son neumáticos, porque reciben aire adentro, tienen la particularidad de que en caso de que pierda el aire por cualquier motivo, puedan seguir circulando por un espacio hasta de 120 kilómetros a una velocidad no mayor de 80. Puede ser una ruptura grave, donde le falte un pedazo de caucho a cualquiera parte del neumático, sobre todo en los flancos, los flancos en el lateral, que a consecuencia de un aplastamiento por pozo, por lo que sea, muchas veces se rompe. Y al romperse se pierde el aire instantáneamente. ¿Y el auto sigue funcionando? Con la misma altura, exactamente. Pero se recomienda no superar esa cantidad de kilómetros, que son 80 en velocidad, y una cantidad de kilómetros de rendimiento que no sean superiores a los 120. Dentro de esa cantidad de componentes que se hace un neumático, que ya dijimos, entre 200 y 250 materias primas, depende del tipo de producto, hay uno que es el negro humo, que es un producto extraído directamente del petróleo. Ese producto está prácticamente reemplazado en un gran porcentaje por sílice. Es un producto que devuelve en forma inmediata la energía que recibe. Cuanto más aplastamiento tiene, lo devuelve en forma repentina. Eso hace que la cubierta tenga más estiramiento que otra cubierta. Estiramiento en el sentido de que con la misma cantidad de combustible, desarrollamos más cantidad de kilómetros. El rebote del producto anterior es mucho más pesado que el actual. Eso quiere decir que con la misma fuerza que nosotros ejercemos sobre el producto anterior, recibimos menos devolución que actualmente. Uno de los aspectos más importantes a la hora de hablar de la estabilidad del auto, es que este tenga un buen alineamiento y balanceo. Y el proceso de este alineamiento es tan complejo como interesante. ¿Qué tecnología se está utilizando ahora para la alineación de los vehículos? Bueno, en el tema de alineación se siguen utilizando distintos tipos de alternativas. Actualmente nosotros hoy disponemos de equipamientos con cámaras. Cámaras que hacen que se transmitan las mediciones del vehículo a través de imágenes. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es identificar el vehículo que tenemos, la máquina lo toma en cuenta y nos marca las medidas específicas que pidió el fabricante del mismo. A partir de ahí corregimos. Digamos, es como una especie de base de datos con toda la información de cada vehículo. De ese vehículo, exacto. ¿Y en base a eso? La máquina hace la compensación. Entonces dice, tendría que tener esta medida y hoy tiene esta. La esquematiza mostrándonos, inclusive con colores, en rojo lo que está mal, en verde lo que está bien. Y obviamente el mismo gráfico tiene las medidas en milímetros o en grado, depende de cómo se mida, lo actual del audio. En todos estos años que tenés de experiencia en el rubro, ¿cómo fuiste viendo el cambio de la tecnología? Y nosotros, es como cualquiera que tiene una profesión, si lo hace con cariño, con ganas, con ganas de servir a los demás, lo tiene que hacer ayornándose a las novedades. Entonces, tratamos de tener todos los conocimientos de avanzada que hoy están en el mercado mundial. Ellos mismos nos los transmiten, nos los explican, los estudiamos. Hasta, inclusive, lo analizamos, porque hemos ido testeos de neumáticos en distintos tipos de circuitos. Para nosotros, una vez teniendo esa lectura, poder transmitírsela a lo más importante que tenemos acá dentro, que es el cliente. No se olviden que lo más importante que tiene un vehículo es el que va arriba, no el vehículo. El vehículo, por suerte y gracias a Dios, lo podemos reemplazar constantemente. Nosotros somos, en algunos casos, irreplazables, a pesar de que cuando nos vamos nos reemplazan igual. ¡Gracias!